países. México se sumó hoy a la lista con sus primeros dos casos, dos hombres que recién regresaron de Italia, de una convención en la ciudad de Berga. Uno de los enfermos de 41 años se encuentra aislado en un hotel de Culiacán, Sinaloa. El otro de 35 está hospitalizado en aislamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Lo reportan en buen estado, pero los centros médicos ya están extremando medidas. No tiene neumonía, tiene los síntomas parecidos a un catarro, de hecho indistinguibles de un catarro, no tiene enfermedades previas, es un individuo joven, de modo que es de muy bajo riesgo. Los doctores pues por lo normal siempre andan todos de blanco, y ayer pues en la noche empecé a notar ahorita que usan patas azules, cubrebocas más especiales que de los que traigo yo, gafas. También cinco familiares del paciente infectado en Ciudad de México están en el mismo hospital en observación, aunque por ahora ninguno presenta síntomas. Ahora, en Cozumel por fin pudieron desembarcar los más de 6 mil pasajeros y tripulantes que están retenidos en un crucero por demora del coronavirus. Llevaban ahí dos días sin poderse bajar mientras se realizaban las pruebas médicas que hoy confirmaron nada más dos casos de influenza. Que en Colombia anoche llegaron 15 ciudadanos que estaban en Wuhan, China, el epicentro del brote. Aterrizaron en el aeropuerto de Bogotá y de allí fueron llevados a una villa a las afueras de la capital donde van a permanecer en la capital de Bogotá.